Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como veis, de momento el día transcurre parecido que los que hemos tenido durante el fin de semana. A día tranquilo, ya sabéis que hoy en Estados Unidos es festivo y seguramente que eso se va a notar en el mercado o por lo menos de momento parece que se nota porque no hay mucho movimiento. Se ha terminado un poco la volatilidad que venía del viernes, bueno jueves y viernes de la semana pasada, que hubo bastante volatilidad como veis. Estamos por encima de la línea de tendencia bajista acelerada que habíamos marcado en esta zona de aquí, pero todavía por debajo de la otra que es la importante, es la que se tiene que superar para iniciar el siguiente tramo importante al alza. Seguimos sin hacerlo, así que seguimos sin tener esa confirmación, pero poco a poco nos estamos acercando a esa línea y no nos queda mucho para intentar romperla y salir al alza. Ya veremos a ver las próximas jornadas si somos capaces de ir a por ella y romperla. Tenemos unas cuantas noticias para contar, seguimos hablando de Binance y de Coinbase, pero también tenemos una que nos habla de la minería de Bitcoin y la energía que se utiliza para esa minería. Vamos a ir primero con Coinbase y con Binance. Empezamos con Coinbase. Coinbase critica a la SEC por falta de respuestas directas tras una orden judicial. El comentario del criptointercambio se produjo después de que la SEC pidiera más tiempo para responder a la petición de reglamentación de Coinbase. Coinbase criticó al regulador de valores de Estados Unidos por no responder a las preguntas formuladas en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos como parte de su batalla legal en curso con el regulador. En una carta del 17 de junio presentada en la Corte, los abogados del intercambio de criptomonedas criticaron a la Comisión de Bolsa y Valores por seguir eludiendo la petición de reglamentación de Coinbase, que pide a la SEC que establezca un marco regulatorio para los activos digitales. Ya sabéis que hace poco le daban la orden a la SEC de que presentase respuestas a lo que le estaba solicitando Coinbase y en lugar de eso se negó a presentar esas respuestas y dijo que necesitaba más tiempo. A ver, si tú le estás queriendo demandar a Coinbase porque no cumple unas normas, será porque hay unas normas. Entonces, si hay unas normas en las que te estás basando para demandar a Coinbase, no necesitas 120 días para dar esas normas. Así que fijaros aquí qué contradicciones hay. Si tú estás demandando a Coinbase, a Kraken, a Binance, a todos, si tú estás demandando es porque están incumpliendo unas normas y si Coinbase te dice dame esas normas y te lo piden tribunales porque no se las has dado cuando te las ha pedido 30 veces antes a ti, ¿por qué necesitas 120 días? Si tú te estás basando en esas normas para decir que no las están cumpliendo. ¿Os dais cuenta de la incoherencia de la SEC y lo que está haciendo? Bueno, pues les ha pedido más tiempo y evidentemente Coinbase están mosqueados y dice Cuando este tribunal le ordenó que abordara la marcada inconsistencia entre su posición litigante y sus acciones y declaraciones en otros lugares, la SEC aún no ofrece respuestas directas y en cambio repite sus puntos de conversación, decía la carta de Coinbase. La carta fue en respuesta a la presentación de la SEC del 13 de junio que solicitaba 120 días adicionales para responder a la petición de reglamentación de Coinbase. Es lo que digo, o sea, si tenéis unas normas, si hay unas normas, imaginaos, un juego, cualquier juego, por ejemplo el Farchís, lo que sea, hay unas normas. Hay alguien que te está pidiendo que les diga las normas porque quiere jugar, quiere jugar y dime las normas. Y no le dices, y te lo preguntan otra vez, dime las normas y empieza a jugar, sin saber las normas, porque quiere jugar, pero empieza a jugar y no le dices las normas. Y te lo preguntan 30 veces y no se las dices. Y de repente haces una jugada, como no sabes las normas, te dicen, ay, has hecho una mala jugada, te voy a llevar a los tribunales. Y el otro dice, pero si no me has dicho las normas, te las estoy pidiendo. Y vas al tribunal, el tribunal le dice, dile las normas. Y dice, no, necesito 120 días más. ¿Qué es eso? Eso es absurdo. O sea, dile las normas desde el principio, si es que existen, y si no existen, crea unas normas. Pero no digas, no, necesito 120 días más. Si necesitas 120 días más es que ni siquiera tú tienes claras las normas. Entonces, ¿cómo le vas a demandar si ni siquiera tú tienes claras las normas? ¿120 días? ¿Para qué? Están claras las normas del parchís. Las normas son estas y punto. Si quieres jugar, tendrás que jugar con estas normas y si no, no. Así de claro. O sea, es absurdo todo lo que está pasando. Pero bueno, nos dice, la firma, o sea, Coinbase, reclamó el impacto del silencio de la SEC. Las largas demoras y sus acciones de cumplimiento continúan pesando sobre la industria de la criptografía y el presidente de la SEC, Gary Gessler, sigue avanzando en el camino para dañar irreparablemente a una empresa pública de Estados Unidos y a toda una industria. El 17 de junio, el director legal de Coinbase, Paul Grewal, dijo en una serie de tweets que es inusual que el gobierno desafíe una pregunta directa de un tribunal federal. Grewal dijo que espera que el tribunal conceda un mandato judicial, una orden judicial a un funcionario del gobierno que le ordena cumplir con sus deberes oficiales según la ley, dado que la SEC rechazó la petición de Coinbase. Coinbase también afirma que, en cambio, el tribunal fijó un plazo de 60 días, o sea que parece que no le han dado 120, que le han dado 60, o menos, a partir del 13 de junio, la fecha de la solicitud de la SEC. En un caso separado, la SEC demandó a Coinbase el 6 de junio, alegando que la plataforma de negociación infringió varias reglas de valores, sobre todo por supuestamente ofrecer criptomonedas que el regulador considera valores no registrados. Vale, eso es lo... Por una parte, eso es lo de Coinbase, para que sepáis cómo está el asunto. Y ahora vamos con Binance, y nos dice que el CEO de Binance, bueno, ya sabéis que ayer sacábamos en el vídeo que los abogados de la SEC, cuando les preguntó al tribunal si en algún momento tenían alguna prueba de que los fondos de los clientes habían estado en riesgo, dijeron que no, que no tenían ninguna prueba, en absoluto de eso, nada. Y sin embargo es lo que se ha estado diciendo constantemente en los medios de comunicación, intentando manipular. Y es una de las cosas por las que se supone que querían tomar esta acción tan drástica contra Binance, que era prácticamente hundirles el negocio, cuando no estaban poniendo en riesgo los activos de sus clientes. Y el perjuicio que eso ha cargado ha sido enorme. No sé cuánta salida de dinero habrá habido de Binance, no sólo de Binance US, sino de Binance.com, a causa de este asunto, que eso es un daño irreparable. O sea, porque ahora mismo, por mucho que les digan a los que eran clientes de Binance US que Binance US no tiene ningún problema, muchos no se van a volver a atrever a meter el dinero, a pesar de que no ha tenido ningún problema. Pero es que el ataque ha sido tan brutal que mucha gente se lo ha creído. Es que cuando te crees que una empresa está mal, luego ya tienes reticencias para volver a meter dinero ahí. Y no está mal. Es que esa es la cosa tremenda de todo esto. Que han sufrido un deterioro de imagen sólo porque le ha dado la gana a la SEC. O sea, porque se le ha puesto en las narices a la SEC, voy a fastidiar a esta empresa, y les han fastidiado realmente. O sea, no les han podido echar del mercado porque no tenían ninguna base, pero todo lo que han perdido estos días, no sólo Binance US, sino Binance.com, por todas las mentiras que han circulado por la red, es impresionante. O sea, millones, cientos de millones posiblemente habrán perdido. Sólo porque la SEC le ha dado la gana. Y luego no podrás encima demandarles por daños y perjuicios. No lo sé. Yo lo haría si pudiese, desde luego. Pero igual ni siquiera se puede. O sea, que campan a sus anchas, digamos. O sea, son los serifs. Gary Gessler se cree que es el serif ahí, que va con la pistolita ahí al... En la cintura, paseándose por el pueblo, altivo, y que puede disparar al que le dé la gana. Es que parece eso, ¿no? Y te tienes que fastidiar. O sea, no hay más. Pues nos dice, el CEO de Binance considera injustificada la petición... No es de ayuda de emergencia a la traducción, en realidad. O sea, está mal traducido. La petición que le hicieron de que dejasen sus fondos congelados, los fondos de la empresa, de la SEC. El CEO de Binance Champensau se alegra de que el desacuerdo de la SEC haya terminado. El CEO de Binance, CZ, expresó su alegría y alivio al resolverse con éxito una prolongada disputa con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La constante supervisión de la SEC había creado un periodo tenso e incierto para la empresa, por lo que la resolución es un acontecimiento bienvenido. A medida que la incertidumbre regulatoria comienza a desvanecerse, Zao puede ahora concentrarse en el futuro de Binance. En un tuit, el veterano criptoempresario enfatizó que la solicitud de alivio de emergencia de la SEC era innecesaria. Esto de alivio de emergencia se refiere a la solicitud de congelar los fondos de Binance, que eso era innecesario, afirmando que la resolución mutuamente acordada permitiría a Binance seguir adelante sin obstáculos. Es decir, seguir haciendo su trabajo como seguía haciendo hasta ahora. De todas formas, está siendo muy generoso CZ en este tuit. No les está advirtiendo de que les han perjudicado y de que han tenido que, como decíamos ayer, despedir a 50 personas en Binance US por todos los daños y perjuicios que ha tenido la empresa, etc. O sea, vale, pueden seguir con su negocio, pero les han fastidiado bastante parte de su negocio. O sea, que es una cosa... está contento relativamente, supongo, porque lo mejor hubiera sido que estas conversaciones se llevesan a cabo entre la SEC y Binance y no saliese al público todas las mentiras que han salido, sino que se hubiese llegado a un acuerdo normal entre ellos, entre la SEC y Binance. Pero la SEC, actuando de esa manera vengativa y en plan, no sé cómo decirlo, mafioso total, pues al final fijaros dónde ha tenido que llegar, ¿no? En un giro notable de los acontecimientos, la juez Amy Berman Jackson del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dio su aprobación a la propuesta de estipulación y orden de consentimiento que se alcanzó entre Binance US y la SEC el 18 de junio. Según la orden de concesión, Binance está obligada a repatriar todos los activos en moneda fiduciaria y criptomoneda asociados con Binance US en la fecha especificada en la sentencia del tribunal. Además, el acuerdo impone restricciones a los funcionarios globales de Binance prohibiéndoles el acceso a las claves privadas de todas las billeteras, incluidas las billeteras frías y calientes. A pesar de los retos y obstáculos regulatorios a los que se ha enfrentado Binance en los últimos tiempos, Zao hizo hincapié en la dedicación inquebrantable de la empresa a las operaciones en curso. Al tiempo que expresó su satisfacción por la resolución del problema con la SEC, el CEO de Binance subrayó la garantía de que los fondos de los usuarios han permanecido y seguirán permaneciendo seguros en todos los servicios asociados a Binance. Que esto es una cosa fundamental. O sea, los fondos de los clientes han estado siempre y siempre... Y nos dice CZ que siempre estarán seguros y siempre lo han estado. Y se ha visto. O sea, si alguna vez hubo alguna duda de que Binance no tuviese los fondos de los clientes seguros, eso se disipó totalmente en diciembre del año pasado. Si alguna vez alguien tuvo alguna duda, en diciembre del año pasado le debería haber quedado totalmente despejada cualquier duda. Con las salidas de fondos que hubo por culpa de lo de FTX, cualquier empresa que hubiese tenido algún problema de liquidez en esa época hubiese quebrado. O sea, nadie puede tener ninguna duda después de lo que pasó en diciembre del año pasado que las empresas que sobrevivieron en ese momento estaban bien. Y menos ahora que ha recuperado el mercado. O sea, en el momento en que Bitcoin estaba más bajo y todas las criptomonedas estaban por los suelos, si hubieran tenido alguna malversación de fondos de los clientes, los exchange hubieran quebrado en ese momento. Todos los que hubiesen hecho algo mal. Porque era el momento crítico del mercado. El momento en el que si tú hubieras utilizado fondos de clientes para apalancarte invirtiendo en Bitcoin o en alguna otra cosa, no te hubiese llegado para pagar las salidas de capital que había en ese momento. O sea, cualquiera que piense que después de eso Binance puede tener algún problema, es que no sabe nada de mercados. Porque el problema, si hubiera tenido, hubiera explotado en aquel momento. No hubieran aguantado salidas de 7.000 millones de dólares en aquellos momentos, si hubieran tenido algún problema de liquidez. Si hubieran tenido que cerrar cualquier empresa en aquel momento, cuando pasó lo de FTX, que hubiese estado mal gestionada, que no hubiese tenido los fondos suficientes, hubiera quebrado. Porque hubo una avalancha de salida de dinero brutal. Entonces, lo que pase ahora, después de eso, o sea, es que no tenía que dar ni siquiera pie a que la gente pensase que los fondos de los inversores estaban inseguros. Pero bueno, ya se ha demostrado. No han sido capaces en un tribunal de afirmar eso, porque era mentira. ¿Vale? Y es lo que nos dice CZ aquí. Durante el periodo, Binance priorizó la seguridad y protección de los fondos de los usuarios, implementando fuertes medidas de seguridad en todas las plataformas asociadas. Además, Binance ha indicado que su cadena inteligente BNB está explorando actualmente la posibilidad de desarrollar y lanzar una solución de escalado de blockchain de capa 2. O sea que, encima, se están centrando en mejorar la red de BNB. Con lo cual, pues, perfecto. Están haciendo su trabajo y no se han dejado distraer por estos asuntos que se los habrán dejado en manos de sus abogados, evidentemente. Por otra parte, había circulado estos días algo sobre Binance, Nigeria, etcétera. Pues bien, lo que ha pasado es que Binance emite una orden contra entidad estafadora que usa su nombre en Nigeria. Es decir, todo esto que ha salido estos días es otra noticia falsa. Salía que en Nigeria estaban diciendo a las autoridades nigerianas que sacaban a Binance de allí porque estaba operando ilegalmente. Pues es que no era Binance ni siquiera. Era una empresa que se estaba haciendo pasar por Binance. Así que CZ, CEO de Binance, aclaró que Binance Nigeria Limited no está relacionada con él ni con su empresa y emitieron una orden en su contra. O sea, era una empresa como los que hacen pasarse también por nuestro canal. Que, por cierto, hay muchos estos días pululando. Ya podéis tener cuidado. Hay gente que se está haciendo pasar por mí en Instagram, en Twitter, en todos los sitios. En YouTube no pueden entrar en el canal porque nosotros validamos los mensajes y les quitamos. Pero cada día hay nuevos que intentan hacerse pasar por nosotros. Así que nadie que os pida que contactéis con ellos haciéndose pasar por mí soy yo. Yo no voy a contactar con vosotros para nada directamente. Así que a menos que alguien me pida en mi canal oficial de Twitter, que está ahí el link, que le mande un mensaje privado y se lo mande yo, yo no voy a ser el que se lo mande y no le voy a pedir nada ni para hacer ninguna inversión ni nada, ni fondos ni nada. O sea, yo nunca voy a pedir a nadie que invierta dinero o que lo meta en no sé qué. O sea, no se os ocurra dar el dinero vuestro a nadie ni que os lo gestione nadie. ¿Vale? Ni yo ni nadie, evidentemente. Ni nadie que se haga pasar por mí, ni alguno que os diga, no, yo te gestiono el dinero. Ni se os ocurra. El dinero lo tenéis que tener siempre bajo vuestro control en vuestra cuenta. Lo digo porque esto es lo mismo. Es una entidad que se ha hecho pasar por Binance en Nigeria y eso, Binance ha emitido una orden de cese y desistimiento contra Binance Nigeria Limited de acuerdo con el anuncio de Champenshaw, CEO de la empresa. Nos dice que confirmó que no hay relación entre su empresa y Binance Nigeria Limited y la calificó como una entidad estafadora a través de un tuit que publicó en su cuenta el día 18 de junio. Esto coincide con la información provista por un portavoz de Binance al medio Coindex. Esta persona aseveró que la empresa matriz de Binance no está relacionada de ninguna forma con Binance Nigeria Limited. Esto dio pie a que se tomen medidas legales como la orden emitida para proteger su marca y su reputación. El portavoz del exchange también afirmó que seguirán cooperando con los reguladores y las fuerzas del orden para combatir las actividades ilícitas en el espacio de las criptomonedas. Así que fijaros, lo que salía como noticia estos días de que Nigeria le iba a echar a Binance del país porque estaba operando ilegalmente, resulta que era que una empresa estafadora había cogido el nombre de Binance y estaba haciendo operaciones haciéndose pasar por la empresa. O sea, fijaros la diferencia de una noticia a otra. O sea, las mentiras que circulan por internet. Y por último nos vamos a la noticia de la minería. Minería de Bitcoin es la industria con más uso de energía renovable según un estudio. Así que fijaros, tan malo no es. Resulta que hay industrias que son peores que Bitcoin y no se meten con ellas. Nos dice el investigador y analista Daniel Batten afirmó que la mayor parte de la industria dedicada a la minería de Bitcoin usa energía renovable. La minería de Bitcoin es un sector industrial que más utiliza energía proveniente de fuentes renovables en la actualidad. Así lo afirma un informe publicado por el investigador y analista Daniel Batten en su sitio web batcoins.com. El artículo de Batten especifica que a día de hoy el 52,6% de la industria minera de Bitcoin funciona por medio de energía limpia. Además, entre julio de 2019 y junio de 2023 el uso de este tipo de energía por los mineros creció un 38%. Esto convierte a la minería de Bitcoin en líder de esta estadística en comparación con otros sectores empresariales. Yo añado a todo esto que además de que el 52,6% de la industria minera de Bitcoin funciona por medio de energía limpia hay que darse cuenta que muchos de esos mineros, algunos no evidentemente, pero muchos sí utilizan el calor residual de esa energía para otros usos. Es decir, para calentar viviendas. Hay algunos que lo utilizan para calentar viviendas. Hay otros que los utilizan para calentar invernaderos. Hay otros que los utilizan para otras cosas. Ese calor encima se utiliza para otra cosa. Esa otra cosa, imaginaros calentar una vivienda, requeriría energía que tendría que venir de otro sitio y que posiblemente parte de esa energía que proviniese de otro sitio para calentar esa vivienda, para calentar ese invernadero también no sería renovable, no sería energía limpia. Con lo cual no solo el 52,6% de la industria minera de Bitcoin funciona por medio de energía limpia sino que está también evitando consumo de energía no limpia al utilizarse ese calor para otras cosas. O sea que está contribuyendo todavía también a que se utilice menos energía de otras partes que posiblemente sean no limpias para calentar viviendas, para calentar invernaderos o para otras cosas que se utiliza ese calor residual de las mineras de Bitcoin. Así que bueno, aquí tenemos la tabla. Nos dice el 52,6% de la minería de Bitcoin es renovable mientras que el sector bancario es solo el 39,2% de la energía que utiliza es renovable. El sector industrial un 32% solo de la energía es renovable. El sector agrícola un 19,6% solo es renovable. El oro, solo el 12,8% de la energía que utiliza el oro es renovable. Fijaros, casi el 77,2% de la energía que utiliza la minería o la industria del oro es energía sucia. Fijaros, qué diferencia con Bitcoin. Y la gente está diciendo, no, es que Bitcoin contamina. Pues contamina muchísimo más la industria del oro. Y bueno, el resto son ya más residuales como veis ahí. Quería mostraros esta tabla simplemente y voy a terminar el vídeo porque se me han puesto ahí a trabajar y me están haciendo ruido. Entonces vamos a terminar ya el vídeo rápidamente. Vemos a Bitcoin que está más o menos estable en esa zona entre 26.400 y 26.500. Resistencia 26.631. Es el nivel que tenemos que romper en un principio esta semana posiblemente. Hoy es un día difícil que se rompa porque es día festivo en Estados Unidos. Pero veremos a ver si es capaz de saltar por encima de ese nivel y alcanzar la línea de tendencia bajista que más o menos pasa por los 26.200. Y a ver si es capaz de romper esa línea porque es el punto donde iniciaría el siguiente gran movimiento alcista de medio plazo. Y estamos esperándolo ya desde hace tiempo que se produzca esa ruptura. Se nos ha retrasado un poquito por todos estos ataques que ha habido al sector de criptomonedas en las últimas semanas incluidos esos ataques a Coinbase y Binance por parte de la SEC. Y bueno, la semana pasada tocamos un mínimo nuevo en estos últimos meses que en lugar de hacer que se pierda fuerza en el Bitcoin, lo único que ha hecho es darle más fuerza porque ha salido con más impulso al alza y bueno, la noticia de BlackRock que conocíamos es una noticia que para el medio y largo plazo es muy importante para el mercado y que bueno, ha dado lugar a ese pequeño impulso desde los mínimos y que solamente se tiene que confirmar una vez más con esa ruptura de esa línea de tendencia bajista. Las altcoins como veis, la mayoría siguen todavía en negativo y no hay mucho más que decir. Hicimos un análisis de ellas ayer más exhaustivo diciendo dónde podrían tener una zona de resistencia en los rebotes que pueden tener en el corto plazo, pero que no vemos que el mercado de altcoins vaya a ir muy bien en el medio y largo plazo en este ciclo. Eso es lo que comentamos y bueno, sin más, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.